Actualmente estoy trabajando en Intel, en el área de validación de software stack del coprocesador Intel Xeon Phi. También soy la presidenta de IEEE, es un grupo de afinidad, Women in Engineering, sección Guadalajara, y también ahí estoy como voluntaria. Y también estoy trabajando en un grupo de colaboración de IEEE para la Ciudad Creativa Digital. Estoy en fase de investigación para ahí hacer mi tesis, que es relacionado con el tráfico vehicular en la ciudad. El estudio de la maestría en mi trabajo ha impactado bastante, porque mis estudios son de electrónica y actualmente estoy validando software. Entonces lo que estoy estudiando en la maestría, lo que estoy aprendiendo, todos esos conceptos los puedo aplicar en mi trabajo en el día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!